Todo lo que vas a vivir en tu vida, todas las experiencias guays, todo lo que vas a conseguir va a ser de experiencias tuyas, de actos que has hecho tú, de cosas que te has esforzado tú y lo has conseguido Que os quede muy claro en la cabeza que todas las cosas que vais a conseguir vosotros van a ser cosas que habéis hecho en vuestro tiempo libre, que habéis hecho cuando aparte de estudiar hacéis más cosas y que, de verdad, nunca dejéis de lado vuestros proyectos que solucionan nunca dejéis de lado vuestros proyectos que hacéis aparte de estudiar porque eso realmente os va a dar la verdadera felicidad de vivir experiencias como esta de hoy Chicos, estamos entrenando, hemos acabado un poco la parte dura de los exámenes entonces vamos a tener más tiempo libre para poder darle caña otra vez al gym así que os quiero poner un poco al día de cuál es mi situación actual con el gimnasio cuáles son mis objetivos actuales y cómo vas a plantear esta próxima sesión estos próximos un par de meses, tres meses, ¿vale? así que estamos dándole caña ya a muerte a la siguiente fase de esta etapa de desarrollo muscular y os voy a contar un poquito todo, cómo lo voy a organizar, cómo voy a organizar todo con mi horario y mi rutina y un poquito más a fondo acerca de cuál es mi problema de entrenar ahora que si a lo mejor estoy haciendo cuatro días a la semana, tres días a la semana, cómo me voy a adaptar a todo ello sobre todo cómo tú puedes hacer lo mismo para poder adaptarlo a toda tu rutina y que al final es una persona productiva y una persona que puede conseguir hacer todos los objetivos que se propone diariamente y que por el otro lado sea capaz de seguir una rutina que le vaya a desarrollar muscularmente y que vaya a llegar, vaya a conseguir llevarlos a su objetivo físico así que un río más, vamos a empezar a entrenar vamos a meterle pecho y vamos a darle duro ¡Ok! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chavales, estamos aquí entrenando y lo que os he dicho antes ahora mismo estamos teniendo una etapa de vuelta a la rutina después de los exámenes la verdad es que obviamente no he podido seguir convirtiendo todos los días que me hubiera querido de todas maneras ya sé que estoy mucho esperando en mi vídeo sobre la meditación sobre por qué pongo cada cosa en su lugar en la rutina y cuáles son los beneficios que a mí me está reportando pero bueno, eso, suscribiros al canal, no os olvidéis para aprenderme sobre todo ello el entrenamiento ahora mismo está haciendo una parte otra vez importante en mi vida obviamente cuando hay exámenes el entrenamiento puede esperar los exámenes finales no pueden esperar y están ahí hay que sacarlos, realmente hay que sacarte la carrera así que me ha tocado currar estas últimas semanas en ello aparte que si quiero mantener el podcast, que ya sabéis que estoy empezando y que podéis echarme un vistazo en la descripción, que lo tenéis allí y es una locura el apoyo que me estáis dando en estos primeros episodios no puedo estar más orgulloso ya sabéis, los secretos de un estudiante en el cual os hablo sobre, pues son charlas, son como vídeos de YouTube pero más largos, más pues explayándome bien las reflexiones comentándoos pues cosas que he ido aplicando experiencias que me han pasado y eso, ¿no? incluso también quiero traer a gente que también sea de los mismos valores de las mismas visiones de futuro y que sean también incluso notoria students que puedan participar y eso creo que lo están buscando ahí en Spotify y en otras plataformas de podcast pero yo la que uso personalmente es Spotify así que muchos me lo estáis pidiendo y ya es una realidad así que tenéis en la descripción y nada chicos, eso, también entrenamiento ahora mismo está siendo un cambio de rutina porque lo que estoy aplicando ahora mismo es una forma de ver los entrenamientos como algo cíclico que no me fijo en los días de la semana yo no me fijo si es lunes para entrenar pecho o si es martes para entrenar espalda yo lo que me fijo es cuántos días voy a tener disponibles la semana y a raíz de ahí me organizo y planifico si por ejemplo esta semana voy a tener más tiempo libre para poder entrenar pues obviamente mi split de entrenamientos va a ser más amplio pero bueno, eso os explicaré más adelante a lo que es la semana como ámbito general para saber cuántos entrenamientos puedo meter cuál va a ser mi disponibilidad en cuanto a horario y a raíz de ahí cómo de intenso le puedo meter cada entrenamiento en cuanto a tiempo, duración, etc. siempre he ajustado en Notoria Student que eso es como nació el programa de Strong and Healthy Student en el cual os enseño todo ello y cómo podéis organizar vosotros de ahí nace esta filosofía así que chicos, no me enreo más vamos a acabar de entrenar y vamos hacia casa que hoy va a ser un día intenso esta noche nos vamos a ir a un festival de aquí de Aragón en el cual, pues ya sabéis que soy colaborador de Stranding y me han pedido ayuda así que vamos a ayudarle y si vais a ver cómo está guay o sea, cómo está de guay porque es una gala que vamos a ir todos de traje y bueno, ya os cuento un poco que haré todo ello voy a dejar de enredarme y luego os veo ay chicos cuando he dicho ya que hay cambio de rutina es porque he llegado el examen de mates que lo hice ayer y la verdad es que tengo muy buenas sensaciones de ese examen de todas maneras cuando me digan la nota ya os diré todo más concreto de que no te ha sacado si ha aprobado si no ha aprobado, etc. pero vamos era el examen más difícil sin ninguna duda de todo este curso y joder, bastante confiado o sea, fui al examen confiado sin estrés dije, bueno lo peor que puede pasar es que sus piernas no se va a morir nadie pudo recuperarla en junio así que tranquilo y nada, fui al examen la verdad es que he llevado bastante horas de trabajo detrás bastantes horas incluso dinero invertido en clases y todo así que conseguí bueno, me salió bastante bien así que habrá que esperar a ver qué tal y nada, eso chicos lo que les estaba comentando antes acerca de las rutinas y acerca de cómo me estoy organizando en el gimnasio la organización sigue siendo la misma sigue siendo mi favorita que es la de push-pull-legs es decir un día de empuje otro día de tracción y otro día de pierna lo sé por así porque es como una forma muy lo suficientemente distribuida y también lo suficientemente global como para poder atacar esas tres zonas muy fuerte y con bastante intensidad y eso es lo que a mí me gusta y lo que hago básicamente es fijarme en los horarios me gusta una vez tengo ya esa rutina que es mi favorita la aplico y esta tarde ya tengo una reunión y después iremos ya hacia el festival este de Aragón trabajar y luego os veo adiós vale hemos llegado ya a lo que es el teatro principal de Zaragoza y vamos a estar ya sabéis trabajando con Infinity que es la productora en la que hace también streaming y a lo mejor te suena este careto por aquí que pasa señores que estáis aquí grabando hombre aquí se graba todo ya de gala hoy vamos hoy vamos hoy vamos todos guapos más guapos que en streaming mucho más guapos sí que es verdad como veis aquí no se han posteado un pinganillo la primera vez que llevo un pinganillo en toda mi vida y nada eso estamos aquí ayudando un par de cosas y luego iremos a la parte del teatro que habéis visto antes que es una chulada que nos dejará dentro de esta zona del control donde se ve todo y donde se operará el sonido la luz y todo y ya veis esto lo estoy enseñando porque solamente a muchos votos os interese todo esto cuenta con el apoyo de instituciones y entidades como el gobierno de Aragón el ayuntamiento de Zaragoza bodegas en Ate cervezas ámbar turismo de Aragón palafox hoteles caja rural de Teruel fundación CAI olidea estamos ya acabando el festival vamos entrando todos los galardones y luego vamos a cenar por aquí después todos los bueno es que hemos estado trabajando aquí un poco que no es trabajo casi es un momento y ya está y bueno mola mucho esta experiencia porque al final lo que es eso es sumar experiencias sumar aventuras y son todas cosas que luego puedo contar y que la verdad que mola ¿no? como producir un problema así una gana así que es algo tan guay tan importante así que nada voy a entrar al control y luego os cuento pasa chaval eres un jatazo muchas gracias muchas gracias muchas gracias Estamos ya en el camerino Y vamos a plegar ya La gala de hoy Y chicos, una reflexión que siempre se me queda de esto es Por estar aquí ¿A qué es gracias? ¿A mis actos que he hecho personales o a lo que he estudiado yo en bachillerato en la carrera? Al final Todo lo que vas a vivir en tu vida Todas las experiencias jugadas, todo lo que vas a conseguir Va a ser de experiencias tuyas De actos que has hecho tú De cosas que te has esforzado tú y lo has conseguido Que os quede muy claro en la cabeza Que todas las cosas que vais a conseguir vosotros Van a ser cosas que habéis hecho en vuestro tiempo libre Que habéis hecho cuando Aparte de estudiar hacéis más cosas Y que, de verdad Nunca dejéis de lado vuestros proyectos que se ilusionan Nunca dejéis de lado vuestros proyectos que hacéis aparte de estudiar Porque eso realmente os va a dar la verdadera felicidad De vivir experiencias como esta de hoy Y nada chicos Vamos a acabar ya por aquí la gala Y luego vamos a ir a cenar Y ya cerraremos el día Ahora que ha estado muy guay Ha salido todo genial Así que Todo orden Oye chicos Ya hemos vuelto a casa Son las 3 de la mañana Sabéis, mítico fin de gala En el cual ha estado todo el equipo trabajando Todas las horas Ha salido todo perfecto Todo como habíamos pensado Y han dicho Bueno, nos salimos a tomar una copa Entonces al final hemos salido a un bar de al lado Hemos estado echando unas buenas risas Y se nos ha alargado, tío Y al principio es Esa sensación de decir Bueno, no pasa nada Que total es por un Son unas horas Luego ya me echo a la cama pronto Y mañana sin más Voy a estudiar ya O sea, tengo que empezar a estudiarme En el último examen a muerte Que es derecho Así que ya mañana me toca El primer día de curro a muerte Y ya voy a fuego También tengo res mañana Pero bueno, si ya El día de mañana Ya el Sergio de mañana Se centrará en todo ello Que el gym lo siga obteniendo Como unas prioridades No os preocupéis Muchos de vosotros me diréis Es algo que ha pasado con el gimnasio Sigue yendo a entrenar Con los exámenes que haces Obviamente con los exámenes He parado sin entrenar Pero sigo yendo Sigo estando súper motivado Y sigo poniéndome cada día Objetivos en cuanto a ello Así que nada chicos Me despido por aquí Muchísimas gracias por el apoyo Como os he dicho antes Tenéis abajo el podcast Que he empezado hoy Estas dos últimas semanas Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Muchas gracias por estar ahí siempre Apoyando y dando like Y comentando y todo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau 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 Chau